Beneficios del pelo de elote, choclo. El maíz es el alimento más popular en todo el mundo, pero sin embargo no todos sabemos de la gran medicina que es el pelo de elote. Ha sido utilizado en la medicina herbolaria desde hace muchísimos años y es preferiblemente tomado en tés, y los beneficios principales es para el sistema urinario, protege los riñones, vejiga y el tracto urinario entre muchos más. Beneficios principales. Problemas con el tracto urinario con su actividad como antiséptico, diurético. El pelo de elote es un remedio que debe de tomar al primer síntoma de una infección urinaria, porque ayuda a reducir la inflamación e irritación, y elimina la infección. También puede ayudar a las personas que padecen inflamación en la uretra y problemas de próstata. Ayuda con los dolores de artritis. Estudios han probado que tomando té de pelo de elote puede ser muy bueno para disminuir los dolores de la gota o artritis. La infusión ayuda a disminuir los niveles de ácido en el cuerpo, que como consiguiente disminuye los dolores. Otros estudios demuestran que se puede tomar para tratar algunos otros desordenes de las articulaciones. Regula la presión alta. Otro gran beneficio que nos da el pelo de elote, es que ayuda a las personas que padecen de alta presión. Los flavonoides que contiene el pelo de elote puede ayudar a bajar y regular la presión sanguínea si se toma un té regularmente. Otros beneficios ayudan a regular los niveles de azúcar bajos en los diabéticos. Actúa como diurético, así aliviando un poco a las personas que padecen de retención de líquidos. Como se prepara un té de pelo de elote, en una taza de agua hirviendo, pon una cucharada de pelo de elote seco, y déjalo reposar por 15 minutos. Toma hasta 5 tazas al día si es necesario. En casos de enfermedades del hígado, piedras en los riñones, consulta a tu médico primero. Propiedades medicinales del maíz Beneficios del maíz Elote o choclo para la salud del maíz, cuyo nombre científico es sea maíz, también es conocido en diferentes países como elote o choclo y constituye un alimento fundamental de la dieta de muchos países americanos, tanto por su alto valor nutricional, como por sus importantes propiedades medicinales. ¿Conoce más de los beneficios del consumo de maíz y de las aplicaciones de esta planta para la salud? Propiedades medicinales del maíz Elote o choclo El maíz es una planta gramínea americana, conocida en Centroamérica como elote y en Sudamérica como choclo. Esta planta posee muchas aplicaciones medicinales, además de tener excelentes propiedades nutricionales y de constituir un alimento esencial en la dieta de muchos países, ya sea en la forma de granos, harina o aceite de maíz. Entre los beneficios del maíz para la salud se destacan, La cocción de los pelos o barba de la mazorca de maíz se emplea para aliviar problemas renales, ya que ayuda a limpiar las vías urinarias, eliminando líquidos y combatiendo la hinchazón. Receta de remedio diurético de barbas de maíz Ingredientes Barbas de maíz 30 gramos agua 1 litro Preparación Hierve las barbas de maíz en el agua, durante 5 minutos. Cuela Bebe una taza de esta preparación tibia o fría, al menos 3 veces al día. Por otra parte, las cataplasmas hechas con harina de maíz sirven para eliminar inflamaciones. Mientras que las cataplasmas preparadas a partir de la cocción de los granos de maíz sirve para el tratamiento de llagas, forúnculos, heridas, contunciones y dolores reumáticos. Receta de cataplasma de harina de maíz Ingredientes Harina de maíz 200 gramos aguardiente 400 centímetros cúbicos higos secos triturados 200 gramos mostaza 20 gramos preparación Mezcla todos los ingredientes y deja macerar durante 2 días. Revuelve hasta que quede de una consistencia pastosa. Modo de aplicación Unta la zona lesionada o dolorida con aceite de oliva. Aplica la cataplasma Deja actuar por lo menos 2 horas antes de retirar. Además, el maíz ayuda a bajar la presión arterial, a controlar la diabetes, a bajar el colesterol y es usado para trastornos digestivos, como dolor de estómago, estreñimiento y vómitos. Aplica la cataplasma